Nuestro pueblo contiene mucha historia y hay hitos históricos que a veces no los relacionamos. Creemos que aparecen de la nada y se también difuminan con el tiempo. Pero para esta relación, por ejemplo, en el mes de julio de 1809, ese 16 de julio, también tiene un contexto por el cual se ha producido. Para eso tenemos a un hermano, se llama Juan Carlos Morales, viene desde la provincia Ingabi. Él es filósofo Aymara. Bienvenido, querido hermano, al Taipi. Muchas gracias, Freddy. Un saludo a toda tu teleaudiencia. Encantado de estar en el programa El Taipi. Querido hermano, sabemos que en julio se celebra esta revuelta de 1809. Sin embargo, también hay otra historia larga que comprende el contexto de esta fecha. Por ejemplo, en nuestros pueblos, el rol de las comunidades, el rol de los aílios, el rol de lo indio. Sí, bueno, básicamente cuando uno revisa la historia del 16 de julio, no ve indígenas dentro de los procesos. Entonces la pregunta es, ¿habrá habido participación de indígenas? No. ¿En qué medida han apoyado? Y si no han apoyado, ¿dónde estaban? La Paz es una ciudad aymara, está lleno de indígenas, para ese momento con mayor presencia todavía en 1809. Entonces la pregunta es, ¿qué rol jugaron los indígenas aymaras, básicamente, durante la gesta del 16 de julio? Recordemos que La Paz está saliendo menos de 30 años, 28 años, después del cerco de Tupacatari, donde los indígenas han jugado, los aymaras han jugado un rol protagónico. También han llegado los indígenas del lado quechua, ¿no? Desde Tupacamar, a Sangaro. Entonces tenemos una ciudad que tiene esa experiencia con el indígena, una experiencia traumática. Muchos de los que van a estar movilizados el 16 de julio de 1809, van a participar como comandantes para neutralizar o para romper el cerco de 1870. Hay historiadores aymaras que han escrito el asunto, ¿no? Uno de sus personajes es José Manuel Cáceres, José Manuel de Cáceres. Él fue un escribano que en Copacabana, precisamente, él estaba haciendo los trabajos para poder romper el cerco de los indígenas en 1780. Sin embargo, este personaje juega otro rol en 1809. Va a ser el encargado de tratar de conseguir el apoyo de los indígenas. Se va a reunir con caciques principales de Pacajes, de Sorata, del lado de los Yungas, no recuerdo si te viene el pueblo, pero para tener el apoyo. Tampoco hay que perder de vista que tanto los de la Junta Tuitiva, toditos, tenían sus haciendas en Río Abajo, en los Yungas. Eran hacendados. Por el lado del lago. Entonces, los indios, como parte de su propiedad, apoyaban eso, pero de manera casi obligada. Hay un dato, una reflexión histórica al respecto, que sería importante ponerlo en el debate, es que los criollos y mestizos no tenían un proyecto propio. No sé bien por qué se habían levantado. Se habían levantado solamente porque con el cambio de rey, de corona, Fernando VII, había subido el tema de los interés, de los impuestos, y la gente estaba cabreada por eso, la subida de impuestos, porque Fernando VII era un absolutista, un tirano. Por eso tampoco se movilizaron mucho cuando el hermano de Napoleón asume la corona en España. Sin embargo, esta gente utilizó esa coyuntura para poder levantarse, sin ningún proyecto propio. En cambio, los indígenas, desde el Cerco a La Paz y mucho más antes, siempre tuvieron un proyecto. Primero, el respeto a las tierras de origen, lo que ahora nosotros diríamos el respeto al territorio del Aiyu. Y además, el respeto a la forma de organización del Aiyu. Eso desde 1800 va a repetirse todo el... perdón, 1700, 1800, durante las... ¿Qué se llaman los movimientos? Llega ese proceso de identificación que el movimiento indio, el movimiento indio, en ese momento, sí tenía unas razones para poder estar, entre comillas, en un momento histórico. Los pueblos que habitaban acá, por ejemplo, en el Chuquiago, ¿cómo han consolidado entonces esta narrativa de la liberación en 1809? Pues 1809 no ha sido liberación de nadie. Ha sido un movimiento de personas que estaban hartos de los impuestos. Se han levantado... ¿Cuánto han soportado? Del 16 de julio hasta la primera, segunda semana de septiembre. ¿Cuántos? Tenían una milicia no más de 900 personas, no más de 900 personas en julio. Y en agosto, la mitad de esas personas han ido desertando. No había condiciones para que sea un movimiento revolucionario que sea sostenido en el tiempo. No había condiciones. Era poca gente, no había ni armamentos, no tenían ni municiones. Hacían municiones de manera muy doméstica, que para hacer una revolución era insuficiente. El ejército de Goyuneche, desde Arequipa, venía con 5 mil hombres bien armados contra 500. Entonces hicieron una pequeña resistencia por Chacaltaya, por el ingreso. Pero no es un movimiento revolucionario sostenido, sino ha sido un levantamiento de algunos criollos mestizos que estaban indignados por la alza de impuestos. Entonces nos estás dando pie a reflexionar, querido hermano, de que muchos epítetos, muchas cosas que se han establecido dentro de esta fiesta del 16 de julio de 1809 tienen cierto grado de desvalor. O sea, no han sido tal cual nos han colocado como sea muy importante, sino que en el contexto en el cual nos ubicamos en ese momento, no han sido trascendentales como para hablar de liberación. Un grito libertario, ¿no? Para ir terminando, hermano, ¿cómo podríamos dar una conclusión pequeña respecto a este contexto grande que nos has dado? Solamente puede hablar de liberación alguien que tiene experiencia de libertad. En 1809 tenemos el 25 de mayo, en Charcas, un grito, y en La Paz, ¿no? Ha habido encuentros de ahí, sí, hay relaciones. Son los primeros intentos, pero que esa experiencia de liberación viene a partir de las gestas ya que los Aymaras y Quechos han hecho. O sea, cuando ha habido el primer cerco a La Paz, 1781, ahí había un primer levantamiento. Ese es en realidad el origen de todo el proceso de liberación. Tenía un ejército de más de 5.000 indios. Tupac Catari tenía una cantidad de hombres a su mando impresionante. Lo mismo de la gente que vino desde Asangaro a apoyar, los Quechos. Entonces, ahí sí se puede hablar de toda una gesta libertaria, revolucionaria, porque hay un ejército sostenido, además, y con armamento, que podía haber hecho la guerra. En cambio, en los movimientos criollo-mestizos de 1809, no hay esa movilización, esa magritud de gente. Son unos cuantos. Por lo tanto, no es desmerecer los movimientos, pero más bien mostrar la carga racista que tiene la historia oficial. Invisibiliza ciertos elementos. En este caso, en 1809, hay una invisibilización del papel del indio. De Tupac Catari y todo el movimiento indio, ¿no? Así de importante es nuestra historia y la reflexión, todo el contexto. Así muy fuerte, nos vamos a un corte y volvemos con el programa Taipi. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!